Continuando yendo, güey. Yo mismo lo dije una vez, no importa donde vas, allí, luego me restes, y así me quedo solo, el tiempo se va. Me regalas, sigues corriendo para esperar, el tiempo se va, me regalas, sigues corriendo para esperar. El momento ya terminó, camina hacia atrás. Es lo mismo, lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. Salí, luego me regresé, y así me quedo solo. El tiempo se va, me regalas, sigues corriendo para esperar. El tiempo se va, me regalas, sigues corriendo para esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!